...territorial y sectorial de mi partido en Tamaulipas. Mi gratitud alucino que encabeza este magno esfuerzo. Mi gratitud a la Comisión Estatal de Procesos Internos. Al igual que Lupita, vengo a solicitar mi registro cumpliendo con los requisitos que establecen la convocatoria, la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan. Mi gratitud también a mis hijos. ¿Dónde andan por ahí Manuel, Miguel y Daniel? Ahí están. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo!